Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Renault 5 Turbo 2022 y como es el título aquí, el regreso soñado bueno, con la presentación del nuevo R5 Prototype es hora de pensar en sus versiones más deportivas y el turbo no podía faltar y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, desde que se despidiera a mediados de la década de los años 1990, fueron muchos los seguidores de la automotriz francesa que anhelaban su presencia en una gama de vehículos que no parecía tener hueco para un automóvil del segmento B que se convirtió en todo un icono para la automotriz del rombo bueno, sin embargo, cuando nadie esperaba su regreso ha llegado precisamente la entidad del rombo y ha presentado un prototipo que adelantó un futuro modelo de producción del famoso y legendario R5 por lo que nunca se debió descartar la presencia de algo mayor, un Renault 5 Turbo bueno, se trata precisamente de una máquina que llamaba la atención a distancia porque lucía unas aletas posteriores bastante ensanchadas y una carrocería bastante atractiva que fue realmente conocida precisamente en el campeonato mundial de rally porque consiguió hacerse con el título mundial en los años 1983 y 1986 esta bestia del grupo B deja con buen sabor de boca a los entusiastas del mundo automotriz y el regreso del R5 estándar habrá quien se haya ilusionado con la nueva generación del llamado culo gordo bueno, uno de ellos es el especialista en recreaciones virtuales X-Tomi Design que esta vez sorprendió con uno de esos proyectos que solo tienen cabida en la mente de artistas de su talla lo que se tiene en imagen junto con esta información es la visión particular de un modelo utilitario deportivo que por estética podría ser frente sin ningún problema al japonés Toyota GR Yaris o al inglés Mini JCWGPE exhibiendo una carrocería con unos pasos de rueda bastante ensanchado en los dos ejes también tiene tomas de aire propia de una máquina de competición y unas llantas de mayores dimensiones que encajan a la perfección con la imagen tan agresiva de este modelo galo bueno, obviamente solo se está ante un ejercicio de diseño aunque nunca se sabe si los directivos de Renault teniendo a Luca de Meo a la cabeza sorprendan algún día con una versión de altas prestaciones de este nuevo modelo eléctrico que va a ver la luz durante los siguientes años bueno, de producirse, de que se produzca su regreso es muy probable que renuncie al motor central trasero que tanto caracterizaba a esta variante deportiva pero no a la tracción trasera porque con su nuevo tren motriz 100% ecológico va a enviar el par hacia el eje trasero para así proporcionar algo de diversión y bueno, hay que recordar que el Renault Turbo 5 de Ciudad tenía un motor turboalimentado que era de 4 cilindros y 1,4 litros que tenía como potencia 160 caballos y tenía como par máximo 221 nm como sabemos, esta unidad de potencia estaba conectada con una caja de cambios de 5 marchas de tipo manual que enviaba toda la energía hacia el tren posterior de forma que este auto podía alcanzar los 100 km por hora en 7,7 segundos y tenía como velocidad máxima 218 km por hora y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao